No, claro, porque el reggaetón ahora a la gente la pone mala, la pone mala, la pone que si quiere un donco, porque es dale, dale, que te pego, métele, que saca su cochupo, mamá, o sea, hasta Shakira, Shakira es, mamá, chúpame, agárrate, ta culo, entonces Shakira, entonces tú cantabas a pie descalzo y ahora es, dale, dale, métele, sácame, yo estaba con tres, con cinco, con dieciocho huevos por arriba, bueno, tú dices, pero Shakira, cálmate, Talía, Talía que hacía la María Mercedes, hacía la de la, la del barrio, ¿cómo se llamaba? María la del barrio, toda esa novela que siempre era una mojigata de, no, su Mercedes, estábamos ahí, va a estar lavando suelo, y vino el hombre y me lo empujó, no, su Mercedes, ahora, mi amor, ahora es, si no me acuerdo, no pasó, no pasó, no pasó, o sea, mamá es guapo, no pasó, mira qué bonito, Talía, tú tienes una edad, o sea, ¿qué pasa? Y entonces, los acompañan, todas estas canadas, las acompañan reguetonero, reguetonero y reguetonera, entonces, las carajitas reguetoneras son, no, no, vete para mi casa con pijama, fumamos marihuana, le metes la mano, sácame el codo, sácame el codo, llama a dos amigos, quiero huevos esta noche, Pero tú ponte a oír la letra O sea, uno se crió Una vaina que no tenía ni letra Y uno como un imbécil encima de la cama Como un idiota Y ahora la viquillí, la chiquichí Yo no sé cómo se llaman Vente para la cama, te lo meto, te lo saco, te lo empujo Agárrame una teta, agárrame la otra, voy con una amiga Voy con dos, voy con tres Amanecemos toda la noche dándole, dándole Coño, pero esa gente no se cansa No, mi amor, eso es uno tras otro Llama a tus amigos, vente con tu papá, con tu mamá, con tu tío, con tu abuela Oye, se la coge hasta la señora Y si ella rueda, se la coge Pero ponte a ver ¿Con qué se crió uno? ¿Qué le decían? O sea, yo me acuerdo que uno prendía asado sensacional Y estaba la Isabel Patoja llorando Era mi vida él Mi primavera él Mi sueño él Y uno llorando con ella Siempre le preguntaba a la señora al servicio ¿Qué le pasó al marido? La señora al servicio Que murió Pero porque ese año Tiene 22 años que todavía hay más canciones No se ha encontrado alguien que le haga el favor para que deje llorar O sea, uno prendía el televisor Y estaba José José Que era un señor que cantaba Que si ve Cuarenta y veinte Que te da una gana de dormir Ahora, mi amor Tú cualquier video que ves en YouTube No jodas La más sana Es no jodas Y entonces llega un carajo como sea Bad Bunny Que él es el hijo de Sofía Inver El menor Producto de cultura más cultura Él es el menor de Sofía Inver Fue cuando Sofía Inver tuvo esos amores con ¿Con quién era? Con el señor este Artur Uslar Pietri Ellos tuvieron unos encuentros Y nació de ese amor Bad Bunny Que él es Él es como agarrar Qué sé yo Qué sé yo Es un libro Es un libro completo Es, no sé Es la Iliada Es un libro profundo No jodas Lo que mínimo te dice Es cuando me chingo a las venezolanas Que a mí no le da una rechera Discúlpame Que venezolanas ha estado contigo No te conozco a ti ¿Dónde tú? ¿Por qué tú rayas a nuestra gente? O sea Porque además O sea Es que ¿Cómo mueve el culo a la dominicana? ¿Cómo la otra? ¿Cómo me besa? Me encanta el acento de la colombiana A la venezolana se la coge Yo sé que estamos pasando un momento oscuro Pero no sean tan regaladitas Ciérrense la totona Qué problema Qué pena con esa visita O sea Él le dice a todas las mujeres Que me encanta el pelo de ellas Los ojos de la otra La voz de fulanita Y a la venezolana me encanta como me coge Mira, pero por favor O sea Ciérrense la flor Échense talco Para que se sosegue esa gana No sé por qué Pero, pero Porque uno le da como pen Uno Yo estaba Este fin de semana en dominicana Y Bad Bunny lo ponen Es el himno nacional de dominicana Ahora mismo Lo ponen Te dominicanas te quiero Ahí está un señor dominicano Pero De verdad O sea Yo estaba en el fin de semana Y entonces todo es Hoy en reggaetón Uno que cree Cuando uno va a dominicana Uno de qué se acuerda de dominicana Wilfrido Vargas Ah La luna O sea Uno se acuerda de eso Uno se acuerda de las chicas del can Que te decían Y empezaban esa fiesta No jodas Y uno bailaba merengue sabroso Y cuando te decían Son sorón sorón 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 Soñé que estaba contigo Dime que no O sea Uno se crió con eso Mira qué bonito Soñé que estaba contigo Y tú O sea Uno es una música Dígame Wilfrido Vargas Con el jardinero O sea Era Era una cosa poética El loco y la luna Pues poema puro Ahora es El perrito Ah bueno ya va Pero Mira la que tiene Ella es hija de Bad Money Ella desesperada con la totona Y el perrito Y el perrito No pero Dale una oportunidad Dale una oportunidad Es que ella Saca lo peor Entonces uno va Para Dominicano Y uno cree Que uno va a escuchar Uno está esperando Que la señora Que te atiende En el aeropuerto Es la señora Miriam Que trabajaba ahí En la chica del campo La que cantaba Dame, dame fuego Yo quiero más fuego Y uno Fuego Fuego Como gozábamos Nosotros Yo recuerdo Sábado sensacional Sábado tras sábado Ver a las chicas del Cannes A Wilfrido Vargas A toda esa cantidad De gente dominicana Y uno va para Dominicana Y se empieza Pues contra No mi amor Eso se acabó Ahora Bad Bunny Es el himno nacional Y entonces Ese señor Yo tengo nada contra él Pero a mí Una gente canta ¿Qué le pasó? Tiene un poquito De retraso Que tiene Tú dices ¿Qué le pasó? Ah, la que La otra canta Perfecta La que la mandó La mamá Mi mamá Manda decir Yo me meo Con ese meme Me meo Me encanta Me encanta Cuando le ponen Un vestidito Mi mamá Manda decir Que me vaya juntando La docilla Que tengo sueño Yo me meo Me meo Ella canta Una canción Con él I like it like that Cha 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 I like it like Y él Tú dices ¿Qué tipo de canto Es ese? No lo conozco Pero eso sí Llenan el arena El arena Lleno de puro Pura gente Con un poquito De retraso O sea Porque ¿Quién le gusta Una arena que Tú dices Tiene un problema En la garganta ¿Qué coño le pasa? Sí, o sea Uno Yo no Criticaban a Shakira Cuando empezó Shakira Que Ay no Que canta raro Que canta con la nariz Que yo no sé Que no se le entiende Lo que dice Pero Les encanta Bad Bunny Que es una arena Que todo es O sea Se le entiende Más a Evo Morales Cuando habla Una vaina Que yo Y la gente Ay se muere Bad Bunny Hazme mí Hazme tuya Un peo La cosa En que definitivamente Nosotros nos criamos En otra vaina Yo no sé Qué va a pasar Yo no quiero hablar Como un viejo Pero es que yo no sé Qué va a pasar De aquí a 20 años O sea Cuando uno esté ya En otra edad Yo seguiré trabajando aquí Y criticando el mundo Y la gente me cae la piedra Me lanzará un zapato Cállate Pero Pero Yo no sé Qué va a pasar Con la gente Que hoy está Viviendo Bad Bunny Y yo no sé Que no tiene Ni puta idea De lo que es Una canción Con contenido Cuando uno Se crió La música Tenía Prosa Había escritura Había rima Había ritmo La gente escribía Una vaina profunda Y había Yo me acuerdo Que uno Escuchaba cosas Que uno decía O sea Uno La del perrito Es esta Ella vino Ella vino con todo Ella vino con todo Ella vino con todo Ella vino perrito Ella vino de todo ¿Cómo te llamas tú mi amor? Porque ahorita se convierte Esto en el show De Cristina Saralegui Vamos a oír el caso De la muchacha del perrito Que ella tiene algo Que decirnos Y hoy viene Con algo Que en el cuerpo No lo puede aguantar Porque parece Que cuando ella le pica La chichi Y vaya Es algo que Se forma un pirimpimpón En ese cuerpo Y empieza Aquella mujer a vibrar Vamos a un corte comercial Y seguimos Con más De la totona Y el perrito Mi amor Brindemos Vamos a brindar Con la derecha Con la derecha Con la derecha Porque la izquierda Murió Al obvio Mi amor Yo me imagino La hija de Diosdado Que había lloviendo el show Diciendo ¿Pero por qué dice eso? ¿Cómo que la izquierda murió? ¿Y el novio qué? Murió Murió Estamos sobrevividos aquí Pero esto es la murión ¡Gracias!